buenos días a todos y a todas este es más un encuentro regional de la red de referencistas referencistas es un es el penúltimo encuentro de este año de 2021 tendremos otro en 27 de octubre y hoy nos vamos a dar una continuación a los a los temas que son de interés para desarrollo de nuestras funciones como bibliotecarios y lembrando acordando aquí que la importancia de este encuentro el fortalecimiento de la red el regional de los referencistas voy a salir aquí estoy con jose jose meire que somos paseras estamos juntas nese neses eventos y si quieres jose por favor dar la bienvenida a hacer algún una alguna información importante voy a hacer a todos muchísimas gracias por más esta oportunidad de estar con estarmos todos juntos para hablar un poco acerca de de las revisiones sistemáticas de las estrategias de búsqueda espero que tengamos un buen encuentro y sé que tendremos tendremos vamos a tener porque elizabeth es muy experta en que está hablando estoy 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 aquí en el apoyo y solicito a todos que leen en la el formulario de participación para que nosotros tengamos la información de las personas que estuvieron en esta en esta sesión y después que cerrar vamos a también en unos dos días vamos a tener el vídeo disponible en la página de de la jefe net que yo voy a a colocar aquí la url muy bienvenidos todos que ya hacen parte y los que no es la primera vez también son muy bienvenidos muchísimas gracias por favor voy a pedir para que todos cierren sus micrófonos es más una charla de bibliotecaria aquí yo para los bibliotecarios como profesionales de la información en la salud nuestro objetivo es que puedan los bibliotecarios apropiarse de esta metodología de revisión sistemática y desarrollar mejor su trabajo reconocer los aspectos teóricos de la revisión sistemática con o sin meta análisis desarrollar habilidades para apoyar un estudio de revisión sistemática de desarrollar habilidades para apoyar un estudio de revisión sistemática pienso que este es lo grande objetivo de esta charla de hoy aquí estamos los bibliotecarios donde estamos siempre haciendo la fuente con los médicos con los enfermeros los investigadores los residentes de la área de la salud y los estudiantes estamos siempre en contacto como profesionales de la información en salud con estos profesionales apoyando 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 tanto en proceso de trabajo o soporte de conclusión de curso ministrando clases de búsqueda o mismo apoyando en las construcciones de estrategias de búsqueda para facilitar el trabajo de investigación este es nuestro papel nuestra carta bajo la manga muy importante y que tenemos que fortalecer y este es en grande motivación que nos trae hoy aquí es el repositorio de estrategia de búsqueda en la bbs cada vez más fortalecida cada vez más presente y necesitamos aquí siempre hacer los registros mantener las actualizaciones de los registros de estrategias de búsqueda aquí para que podamos indicar este canal para los investigadores y para nosotros mismos para facilitar facilitar nuestro trabajo para eso vamos a tener aquí un guión para esclareciendo la definición de la revisión sistemática lo que es la revisión sistemática versus revisión narrativa a la importancia de esta revisión y sus procesos definición de metanálisis en gráficos de metanálisis lo que son los estudos primarios los tipos de revisión identificación de estudos primarios y pasos de la revisión sistemática y sus protocolos todo eso hace parte de un proceso investigatorio y que nosotros como bibliotecarios podemos hacer mucho para la salud cuando participamos integralmente de este proceso de una forma a orientar los investigadores no vamos a hacer revisiones sistemáticas vamos a orientar los procesos y hacer parte como un grupo de fortalecimiento a la pesquisa a la pesquisa bueno aquí es importante hacer esa diferenciación entre la revisión narrativa y sistemática partiendo del presupuesto que una revisión la revisión narrativa no la pregunta de interés siempre una pesquisa nace con una pregunta de pesquisa una pregunta de interés que motiva la investigación en la revisión narrativa eso no es estructurada no es necesario y no es específica en la revisión sistemática es lo fundamental si no hay una pregunta estructurada no hay una revisión sistemática partiendo de este presupuesto de esta presupuesto no de esta de esta condición búsqueda de artículos y sus fontes en la revisión narrativa no no es detallada la búsqueda es hecha hecha en las bases de dados o no y los actores los investigadores seleccionan lo que interesa y hacen una una sumarización de sus achados no caso de la revisión sistemática la búsqueda es estructurada y explícita y necesita ser publicada dentro de de la construcción de la pesquisa la selección de artigos de interés no es detallada también y no es reproducible en revisión sistemática la selección es baseada en criterios explícitos uniformes aplicado a todos los artículos evaluación de la cualidad de la información encontrada la información científica y técnica encontrada no pasa por una evaluación no pasa es en cuanto que en cuanto que la revisión sistemática es estructurada y explícita la síntesis a menudo resumen cualitativamente es así y basta en la revisión sistemática en resumo cualitativo o cuantitativo las inferencias realmente baseada en la opinión de los autores y en las las evidencias encontradas producto de una búsqueda no es exaustiva no es necesario buscar en todas las fuentes o en todas las bases de dados como quiera la revisión sistemática normalmente baseada en las evidencias aquí una síntese estamos con un micrófono abierto por favor aquí en la síntesis la revisión sistemática integra toda la información disponible sobre un tema de interés o pregunta de investigación basándose en criterios predefinidos explícitos y reproducibles permitiendo reducir los cegos que realmente están presentes en las tradicionales revisiones narrativas sí aquí en la metaanálise que es una técnica estatística permite combinar los resultados sobre los efeitos precedentes de diversos estudios individuales primarios indicados identificados que previamente siempre son valorados criticamente a través de la elaboración de una revisión sistemática previa mira es importante tener una revisión sistemática previa para generar una metaanálise vamos a ver todo eso en detalles aquí está una una presentación gráfica después de una revisión sistemática está lista entonces es así que se presenta los dados de una revisión sistemática llamando aquí llamando aquí de de metaanálise usando este gráfico que es conocido como gráfico floresta o flores plot no lo en aplicativo para eso se da a través de esta indicación de r estudio que es existe otros pero aquí estoy indicando r estudio estudio porque encuentro que es un más facilitado no es tiene en heavy man también es cinco pero es pienso en la en la construcción de flores plot un poco más complicado para orientar los investigadores no estoy haciendo revisión sistemática estoy diciendo que aquí este aplicativo es más facilitado para orientar o preparar una capacitación para orientar los investigadores de cómo usarlo entendiendo este flores plot entonces lo que es como porque esas líneas aquí o que es esos esos nombres y esos números que es eso entonces aquí es un punto central un punto de referencia aquí aquí es la dispersión de tamaño de efecto entre grupo control e intervención aquí son los estudios que pueden ser nombrados por el nombre de autor etial o colaboradores o en título de la revisión mas siempre no en título completo completo es el acrónimo referente al título para simplificar no es muy común pero es usado y lo más común es que sea en nombre de los autores aquí un intervalo de confianza y si la línea horizontal horizontal cruza la vertical estatísticamente este estudio no es significativo significativo este aquí estimación central de tamaño de la muestra y el número de eventos cuanto mayor en cuadradito mayor en peso de estudio y aquí estimación de efecto combinando varios para gerar porque el llamado de diamante que es la soma total y colocada puede estar en esta dispersión de tamaño de efecto de este lado del grupo o de la intervención eso es una mirada rápida para entender un poco sobre la forma de este gráfico pero voy a decir que es muy más complejo que solamente la forma simple que estoy mostrando cuando vamos a desarrollar una revisión sistemática necesitamos muchas veces de un apoyo de un estatístico incluso mas para orientarnos nuestro investigador esta charla esta información esta conversa de hoy es suficiente para entendernos este proceso aquí está el estudio R que genera esta meta análisis o este vamos llamar de flores plot aquí dentro de este aplicativo que es generado y precisamos para eso reconocer los estudios primarios porque para una revisión sistemática lo insumo básico de una revisión sistemática son los estudios primarios entonces necesitamos conocerlos y clasificarlos para poder orientar nuestro investigador aquí están básicamente los estudios epidemiológicos primarios tenemos dos clasificaciones dos grandes categorías los experimentales que son estos y los descritivos que son estos de aquí mira experimental ensayo clínico ensayo de campo ensayo comunitario de intervención los descritivos ecológicos estudios de casos transversal de prevalencia estudios de caso y control cada uno de ese tiene su especificidad y cada uno de ese tiene sus limitaciones que son inherente al diseño delineamiento y la conducción del estudio y esto hace una gran diferencia en el momento que tenemos que construir una revisión este aquí es un artículo que trae un poco sobre estos niveles de evidencia que están relacionados totalmente totalmente a las limitaciones de estos estudios y que precisan ser conocidas un tiempo atrás era este que era padrón era este triángulo padrón para decir que es la revisión sistemática era lo más alto nivel y con más con menos perdón con menos riesgo de limitaciones que tiene que podría tener menos riesgo de limitaciones y después deberían ver los ensayos clínicos coorte caso controle y otros pero con proceso de avaliar las evidencias científicas que no vamos a ver más adiante con grade entonces esta pirámide no es tan lineal como presentada aquí depende de muchas cosas para que pueda ser considerado un estudo más recomendado o menos recomendado y las revisiones pasaron a ser entonces una lente de aumento de estos estudios para poder mirar poder ver ver las vamos a decir las certezas de estos estudios en la aplicación en la aplicación local en el desarrollo de sus limitaciones entonces la revisión pasó a ser una lente de aumento a partir de esta evaluación por cuenta de este sistema GRADE aquí un resumen de este que estoy hablando la pirámide revisada enfatiza los aspectos las líneas que separan los diseños diseños de estudios son onduladas hacia arriba y hacia abajo aquí como están lo que refleja en enfoque GRADE para clasificar el nivel y la cualidad de las revisiones las revisiones sistemáticas se toman desde encima de la pirámide y se utilizan como una lente a través de la cual se debe considerar es decir evaluar y aplicar otros tipos de estudios entonces quien quise se aprofundar se aprofundizar entonces aquí tiene la referencia de Murad bueno que tipos de revisiones tenemos tenemos la revisión narrativa que ya fue presentada sus características y tenemos las revisiones con aplicación de métodos si aplicamos métodos entonces estamos así seguiendo pasos estamos siendo más sistemáticos para seguir los pasos y dentro de esta revisión aquí de aplicación con métodos existe la revisión sistemática exploratoria la revisión integrativa muy conocida en la área de la enfermería la revisión de escopo la revisión sistemática y las metanálisis que necesitan hoy es una regra que la metanálisis sea regenerada a partir de una revisión sistemática entonces es necesario hacer la revisión sistemática para generar una metanálisis estas revisiones vamos nos atentar aquí la revisión sistemática pero es importante tener estas referencias y buscar para que el bibliotecario o bibliotecólogo pueda conocer muy bien y no son solo esas esas son las principales son varios tipos de revisión entonces es importante lo estudio del bibliotecario que tiene como usuario un investigador para poder saber en qué revisión su investigador está trabajando y si está en una revisión narrativa no va a pedir métodos ni sistemas de paso a paso entonces eso tener esa esa comprensión tener esa información nos facilita como parceros como grupo de investigadores bueno ahora vamos al paso de una revisión sistemática pensando en los pasos de la Cochrane porque es una referencia la Cochrane es una referencia para nosotros entonces en la Cochrane se dice que el primero paso es formular la pregunta la segunda planificar los criterios de elegibilidad tercero paso planificar la metodología cuatro buscar los estudios aquí muchos aquí muchos bibliotecarios o bibliotecólogos como quiera son inseridos en este proceso pero voy a decir que el bibliotecario puede hacer mucho más dentro de este de todos estos espacios y no solo hacer más pero es necesario que para que esta búsqueda sea más efectiva que conoce todos los pasos y esteja integrado desde el primero desde la formulación de la pregunta vamos a ver despacito quinto aplicar los criterios de elegibilidad obligar los datos evaluar los riesgos de sesgo de los estudios analizar y presentar los resultados interpretar los resultados y obter conclusiones y mejorar y actualizar la revisión esto dentro de la cocrines es padrón entonces vamos a ver aquí yo a mí me gusta mucho este diagrama porque aquí está un resumen de este proceso la pregunta de investigación la necesidad porque es necesario saber si esa revisión ya no hay ya no está publicada el protocolo de investigación es necesario también porque toda pesquisa sea ella cual for tiene que tener un protocolo tiene que tener vamos a decir un guión para saber dónde vamos a empezar y dónde vamos finalizar eso es básico quien ya pasó por el proceso de pesquisa sabe que es básico en cualquier tipo de estudio que haya un protocolo no caso de la revisión sistemática es necesario que no mínimo dos investigadores estén involucrados puede tener más pero no mínimo dos y voy a explicar más adelante porque dos porque si solamente uno no va a ser acepto en lo registro dentro voy a mostrar dentro de de la plataforma prospero aquí está después las búsquedas en base de dados a reunión de consenso esa reunión de consenso ya implica no estar solo entonces estudos excluidos incluidos estudos elegibles todo eso aquí todo eso ya está pensado diseñado en un protocolo después la reunión de consenso para tabulación de los dados análisis de los datos e interpretación hasta la publicación y vamos a ver aquí la pregunta de investigación donde el bibliotecario puede aportar como un profesional importante hasta mismo para que cuando haga las búsquedas sepa lo que está siendo de fato investigado y las preguntas podemos aquí también de una forma bien resumen resumida decir que básicamente en la área clínica en la área de preguntas clínicas tenemos cuatro tipos de preguntas o terapéutica que se refiere al tratamiento para obtener un resultado ejemplos uso de medicamentos intervenciones cirúrgicas o clínicas procedimientos o partas entre otros diagnóstica es otro tipo de pregunta indica un problema para identificar una enfermedad con sintomas específicos prognóstico incluyen preguntas relacionadas con la progresión de una enfermedad y etiología o daños se refiere a problemas de impacto por exposición o intervención básicamente son estas preguntas en la área clínica y para ayudar para apoyar en ese proceso como en bibliotecario puede ser más efectivo en la conversación en la charla con investigador de qué forma entendiendo que en pico en P es un instrumento para facilitar esta conversación para saber cuáles son los elementos o los términos que van a ser usados para la construcción de una estrategia de búsqueda para hacer para ayudar en un resultado más efectivo. Entonces, normalmente, el investigador no tiene mucho claro los términos que quiere. Normalmente llega para el bibliotecario y dice, yo quiero pesquisar, quiero buscar temas, todos los estudios sobre diabetes tipo 2 y ejercicios físicos. ¿Y qué quieres? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿qué es P? Es definir la población en contexto y situación problema. En I, definir la intervención que se quiere. En C, si es necesaria la intervención de comparación. En O, define el resultado. ¿Qué desea encontrar? ¿Qué desea encontrar? ¿Qué busca? ¿Cuál es el interés final en desfecho que va a traer la solución de la situación problema? Pero que si llegamos así para la pregunta al investigador, a veces va a parecer confuso eso, porque vamos a tener que explicar para el investigador que estamos usando un instrumento que se llama PICO para saber los términos. Entonces, eso no. No, no. Podemos tener una conversación más así, traduziendo en PICO. Investigador, ¿qué población o pacientes desea investigar? Oh, sí, diabéticos. Ah, sí, perfecto. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto está mirando este diabético tipo 2? Tiene una característica, tiene una característica, tiene que ser diabético tipo 2. Entonces, cuando le pregunta en contexto, entonces él compreende que existe un poco más específico do que solamente decir diabetes o diabéticos. ¿Qué identifica como problema? ¿Qué identifica como problema? Ah, sí, identifico en control glicémico, porque en diabéticos tipo 2 es muy importante en control glicémico. Interesante. Entonces, quiere ver en control glicémico en diabetes tipo 2 en pacientes diabéticos. Eso, perfecto. Entonces, mira la conversación. ¿Tiene alguna intervención de interés para solucionar este problema? En caso de verificar en control glicémico para ayudar en este control. Ah, sí, ejercicios físicos, aeróbicos y anaeróbicos. Oh, sí, ahora está muy claro porque vamos a comparar entonces. O entonces sedentarismo con la intervención de ejercicios resistidos, ejercicios de musculación. Entonces, vamos ganando aquí, vamos conseguindo encontrar, encontrar los términos que vamos, que va a nos ayudar a construir una estrategia de búsqueda que sea más efectiva. ¿Y qué espera encontrar en final? ¿O qué quieres? Ah, yo quiero saber si los ejercicios físicos, aeróbicos, anaeróbicos o musculación resistido, o en el caso de sedentarios, si es importante o es ayuda a mejorar el control glicémico para que no sea necesario la medicación. Ahora sí, ahora tenemos datos, datos para comenzar a construir una estrategia de búsqueda. Y es importante que eso no muda. Lo que puede mudar, como dice José, a veces que la estrategia de búsqueda es subjetiva. Ya vimos eso en algunos momentos. Subjetiva en el sentido de que puedo colocar más términos y tornarla más, vamos a decir así, más específica o más abrangente, dependiendo de los términos que voy a relacionar en la estrategia, pero no es más subjetivo los términos que vamos a usar. Eso es muy importante. Entonces, los términos no mudan jamás, a menos que mude la pregunta de pesquisa y que el investigador mude la conducción de su investigación. Si no, esto no muda más. Entonces, la relación de estos términos va a seguir hasta el final, hasta alcanzar o tornar una estrategia bastante específica o abrangente, que en el caso de la revisión sistemática es ideal que sea más abrangente, porque no queremos dejar nada para atrás. Entonces, vamos a tornarla más abrangente, pero esos términos no mudan. Ejemplo aquí, un ejemplo básico. Resonancia magnética versus tomografía computadorizada en la detección de lesiones vasculares agudas en pacientes con sintomas de ABC. A, B, C. Entonces, aquí podemos mirar y colocar en los términos aquí, en P, en I, en C y O. Es importante decir que las relaciones se van a dar aquí. Los bibliotecarios conocen muy bien los operadores booleanos o operadores de búsqueda. Sí, todos nosotros conocemos. Entonces, las relaciones tengo que tener en P relacionado con este que relaciona con ese para tener resultados así. Normalmente, en O no entra en la búsqueda o en términos de O no entra en la estrategia. ¿Por qué? Porque este es lo que esperamos alcanzar con los resultados de los estudios. Vamos aquí, siguiendo nuestro diagrama. La necesidad. Olhe en bibliotecario o bibliotecólogo actuando plenamente en este tópico aquí, en esta fase, en esta etapa. Tenemos que hacer la búsqueda. Y, en primer lugar, tenemos que buscar en próspero aquí. O próspero. Muchos dicen próspero. No hay problema sobre eso. Entonces, olhar en donde las estrategias, las revisiones sistemáticas son registradas. Entonces, es importante hacer primero una búsqueda aquí, porque si esa estrategia estuviera en andamento, no debemos más seguir. Tenemos que orientarnos, nuestro investigador, que ya está en andamento la revisión que él quiere hacer. Entonces, aquí en primer lugar, antes de mirar o hacer la búsqueda en otras fuentes de información, aquí es primero, porque aquí están las revisiones en andamento. Vamos a seguir. Después de eso, aquí sí, 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 vamos en la BBS, donde tenemos las revisiones. Pienso que ese número es bastante significativo y debemos siempre, después de en próspero o próspero, hacer la búsqueda en la BBS, porque aquí tenemos un número muy alto de estudios de revisión sistemática. Solamente hecho. Podemos olhar varias fuentes de información, pero solamente después vamos a registrar, vamos a orientar, no vamos a hacer registros, vamos a orientar a nuestro investigador, que él puede hacer su registro dentro de esta plataforma. Y así, aquella revisión sistemática estará en andamento sobre el nombre del grupo de investigación. Entonces, nadie más, nadie puede hacer esta revisión, porque está registrada. Fíjate, es importante saber que dentro de esta plataforma, estudos, prognósticos, revisión de escopo no puede ser registrada. Entonces, un poco de estudio sobre esta plataforma es importante. Estoy dejando aquí el link o enlace para acceso y para leer un poco de las revisiones que pueden ser inseridas o registradas dentro de esta plataforma. Vamos por nuestro diagrama. Y aquí tenemos el protocolo de investigación. Ya sabemos que es una, ya tenemos la pregunta, ya conseguimos tener los términos que van a nos acompañar hasta el final. Ya verificamos la necesidad o no. Ahora sabemos que podemos seguir adelante porque no hay una revisión sobre ese tema. Y ahí vamos a pensar en orientar a nuestro investigador sobre cómo hacer el protocolo de pesquisa. Y aquí dejo una página muy interesante, se llama Pacifal, que es una página para que sea registrada y hecha en protocolo. Va carregándolo, tiene cuatro, ¿cómo se dice? Abas, pantallas, ¿no? Pantallas. Esqueci ahora, ¿cómo se llama eso? Pantallas, yo pienso. Entonces, va registrando aquí, revisión, la plano, la conducción y report. Y aquí você tiene, entonces, una, mira, va aprendiendo, tiene que ir rellenando, ¿no? Y ahí você tiene un protocolo. Antes de hacer un registro en Próspero, es importante tener un protocolo porque la en Próspero, en la plataforma Próspero, tiene 40 campos para ser rellenado. Entonces, si entra la, sin saber la información básica del diseño de su revisión sistemática, va a faltar elementos para rellenar esos campos. Entonces, lo ideal es que se haga primero en protocolo y después haga en registro en Próspero. Lembrando que en la plataforma Próspero, una cosa muy importante es que usted, que usted no necesariamente tiene que submeter así que termina en registro. Puede dejar salvo para hacer cualquier alteración que quiera, pero en final tiene que submeter, tiene que submeter, porque si no haga eso, va a tener problema. Entonces, no va a recibir el número de registro de su revisión sistemática para colocar dentro del tópico métodos. Vamos para nuestro diagrama y aquí estamos nós, bibliotecólogos, en la búsqueda. Y vamos a orientar siempre la búsqueda más abrangente posible en todas las bases. En la BBS tenemos más de 40 bases para atender ese investigador, pero tenemos otras que muchos, muchos investigadores no tienen acceso, como en BASE. Pero aquí tenemos IBEX, que es Índice Bibliográfico Español en Ciências de la Salud. Entonces, puede ser una base para mirar los estudios publicados en la Europa. Si no tienen BASE, vamos en Índice Bibliográfico Español. Es lo que tenemos, entonces, pero tenemos que orientarnos a nuestro investigador que tiene que mirar, hacer la búsqueda en el mayor número de fuentes de información. Seguimos aquí. Reunión de consenso, excluidos y excluidos. ¿Cómo podemos orientar ese proceso? Nosotros, nosotros, bibliotecólogos, precisamos conocer una ferramenta muy interesante llamada Hayan. Hayan, Hayan, no importa. Importante saber cómo es, para qué sirve. Ella sirve para hacer la gestión de los estudios que son encontrados como resultado de las búsquedas en las fuentes de información. Entonces, muchos podrían me preguntar, ¿es un referencia manager? No, no dentro de la visión que tenemos de Mendeley, no dentro de la visión que tenemos de Zotero. No, no es así. Es más sencillo, pienso. Aquí tiene las revisiones, ¿no? Aquí es mi página, entonces, tengo las revisiones, tengo los colaboradores que están participando de las revisiones. Y cuando hago mi registro y tengo el resultado alcanzado en la BBS, 50 documentos en MediLine, 20 documentos en LILAX. Y hago la exportación de esos resultados para mi máquina, aquí tengo que seleccionar ese archivo y aplicar para que va para acá. Aquí, mira, aquí va para acá los resultados que tengo. Y aquí los investigadores puedan pasar por la primera fase que mostramos allí, de exclusión o los criterios de inclusión para los estudios. La primera fase es sólido en título, leído, ¿no? En título y en resumen. Después, lo que sea incluido será hecha la segunda fase, que es la lectura del texto completo, ¿no? Entonces, aquí esta herramienta es muy interesante. Hay muchos videos en YouTube de cómo operar esta herramienta. ¿Cómo nosotros podemos, nosotros bibliotecólogos, podemos apoyar a nuestro investigador? Informando que existe esa forma, ese instrumento, esa herramienta, para que él pueda se organizar en relación a los estudios. Porque muchos investigadores no saben. Nunca oír oír hablar sobre Hayan. Entonces, nosotros podemos orientarlos que hay un lugar muy interesante y muy sencillo hasta crear una capacitación para nuestro investigador para que pueda operar aquí. Y tener un registro de todos los estudios que están involucrados en la revisión. Y es importante, que es interesante, que los investigadores están ciegos. Entonces, uno entra, hace la lectura del título y resumen, coloca incluido. Otro entra, no ve que primero hice, y ahí también puede colocar excluido. Y después tiene la reunión de consenso. Para comenzar a, para empezar a, vamos a decir, a se organizar con estos datos, que tienen prisma, o diagrama prisma, donde es relatado los bancos de dados, donde fue hecha la búsqueda. O número de otras fuentes, tenemos que lembrar, acordar aquí, que las fuentes cinza, o sea, la literatura cinzenta gris, es tan importante cuanto a estas bases de dados. Entonces, tenemos que investigar también lo que es la literatura cinza. Es la literatura que no fue publicada en revista científica o periódico científico. Entonces, es importante orientarlos también sobre estas fuentes. Después, un número de relatos após eliminar los duplicados. Y en Hayan, es muy bueno en esta parte, porque cuando aquí, mira, déjame aquí, oh. Deletar los duplicados. Entonces, clica aquí, él borra los duplicados, y usted tiene, entonces, el número para colocar cuántos duplicados. Y después, el número que, 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 que sale los duplicados, Ainda tendrá una, otra leitura para saber los que, que serán excluidos. Y, y solamente ahí, en la segunda fase que tiene lo texto, la leitura, né, de lo texto completo, Olhando los, lo, la elegibilidad. Y, y ahí, y ahí, ainda puede haber textos excluidos. Porque aquí se estaba mirando solamente título y resumen. Y aquí está mirando en texto completo. Entonces, mira, puede haber, ainda, excluidos. Y lo, lo que, vamos a ver, o que sobra, né, no sé si, lo que, en final, O que tiene, va a incluir en la revisión. Hoy, nós ya tenemos este, 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 este prisma, né, que es llamado ferramenta prisma, Diagrama prisma. Nosotros ya tenemos este enderezo para ser un poco más, 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 más fácil, né, más sencilla. Entonces, puede bajar como un JPEG, né, como una imagen, y colocar en artigo. Una cosa que quiero decir, que es muy importante, y que este, este aquí, oh, anterior, Mira, no había aquí artigos de texto completo excluidos con justificación. Justificativa. Esta justificativa no es solamente en prisma. Es importante tener un listado de los artículos que fueron excluidos en la leitura del texto completo y por qué fueron excluidos en motivo. Y ahí, ¿cómo que usted sabe eso? ¿Cómo sabe? Aquí, cuando usted excluye o incluye un artículo, usted tiene la razón. Aquí no está apareciendo, pero si tenemos tiempo, puedo mostrar. Cuando entra en esta herramienta, tiene la posibilidad de colocar la razón excluida. Este listado es extremadamente importante. La revisión del investigador puede quedarse comprometida en cualidad si él no dice cuáles son los motivos y la justificativa que hicieron excluir los artículos que leo en texto completo. Vamos, estamos aquí en la tabulación de los datos y podemos aquí también aportar una ayuda para nuestro investigador. Y mira, la tabla de resultado. La tabla de resultado, ¿qué vamos a orientar? Básicamente, ¿quién tiene que colocar en autor y año? Eso es fundamental. La tabla de resultado, ¿qué vamos a orientar? Y aquí hay otras columnas que dependerán mucho de la necesidad o los datos que están siendo colhidos. Pero este inicio, nosotros, bibliotecarios, podemos orientarlos sobre esta tabla en los datos esenciales. Porque muchos no hacen eso. Muchos no saben que tienen que colocar en autor y año. Y colocan y hagan la tabla muchas veces solamente con los datos que son más importantes de su área, porque conocen mejor, en fin. Entonces, nosotros tenemos que orientar cuanto a la tabla también. Mira que el bibliotecario está en todas las fases de la pesquisa. Entre los estudios, es importante que esta tabla aquí, cuando vamos a construir, ellas ainda pasan por instrumentos de evaluación. Y si for ensayos clínicos, principalmente, tiene que aplicar la ferramenta de Cochrane, llamada Hobby 2, que es una ferramenta para avaliar el riesgo de viés de los estudios randomizados o dos ensayos clínicos. Y después, tiene que aplicar en grade. Debe aplicarse en una revisión sistemática secuencialmente al Hobby 2.0 o ferramenta de Cochrane de riesgo de ciego. Sesgo, ¿tá? Es importante. Una cosa no excluye la otra. Primero, hace la avaliación de los riscos y después lograr el nivel de evidencia. Entonces, las dos ferramentas son importantes. Mucho más ainda cuando hablamos de ensayos clínicos. Entonces, nosotros podemos orientar nuestro usuario, nuestro investigador, sobre las ferramentas, para que tenga, en final, una revisión de calidad. Aquí, la forma que se apresenta los resultados del GRADE, ¿no? No vamos a especificar aquí porque son referencias para que nosotros, cada uno de nosotros, posamos nos aprofundizar a medida de nuestra necesidad con nuestro investigador. Y aún tiene la fase de publicación que estamos presentes también, no hay cómo, porque la pregunta es, ¿dónde puedo publicar mi revisión sistemática? Y ahí tenemos que indicar la LILA, que es con sus 912 revistas científicas, proporcionar orientación sobre los factores de impacto, la importancia de la revista, y el escopo de la revista, en fin. Somos importantes en todas las fases de la revisión sistemática. Bueno, una cuestión. Sí. A Viviane Castanho preguntó, ¿cuál es la herramienta que usted indicaría para la revisión sistemática de estudios observacionales? Solo quiero hacer un comentario antes de que pueda contestar. Yo pienso que las herramientas es muy importante, como Betty dice, digo, dijo, es que nosotros podemos conocer todas las herramientas para indicar para los usuarios, para que puedan pasar por el paso a paso de la revisión sistemática. Eso es muy importante. Betty. Eso. Sí. Para estudios observacionales, tenemos otras herramientas que pueden ser usadas. Por ejemplo, en Hobby 2.0 no es más indicado para ensayo clínico. Tenemos Hobbins, que es la herramienta para observacionales. Y tenemos también, ahí no vamos a aplicar, por ejemplo, no cabería ahí, muchas veces no caberían las herramientas de Cochrane. Y sin a Newcastle. Y después voy a escribir en los chat en nombre y paso en link. Entonces, para los estudios observacionales, en este momento, solamente en el momento de evaluación, son otras herramientas. Entonces, en los demás procesos es todo igual, igualito. Entonces, pasa por todo el proceso, solamente en la evaluación que hay una distinción. Y aquí es importante mostrar que una pregunta que todo investigador hace es, ¿cuál es la estructura de la revisión sistemática? No sé qué pasa, pero muchos preguntan. Entonces, tiene que decir, tiene que tener un resumen, tiene que tener introducción, método, resultado y discusión y conclusión. Y las revisiones. Ah, perdón. Y las citas. Sí, tienen que tener que tener las citas de la introducción, porque es lo que trae de más, lo que es más actual sobre el tema. Entonces, tiene que tener las revisión, las citas bibliográficas y todas las citas que fueron usadas en el estudio. Y no puede dejar, sacarlo como no importante porque está en tabla. No, no, no. Tiene que colocar en las citas bibliográficas todas las revisión, todos los estudios que fueron usados, utilizados dentro para coleta de dados. Eso es muy importante. Aquí dejo también un ejemplo de revisión para tener como… Pienso que no estoy mirando esta revisión que dejo aquí. No es una revisión que yo avalié la parte, vamos a decir, la parte de datos. No, no. Estamos… Nosotros como bibliotecarios estamos mirando la metodología, lo paso a paso, la orientación. Y esta revisión aquí en la cuestión de seguir los pasos y las herramientas que son utilizadas para generar una buena metodología es un buen ejemplo. Pero no avalié segundo ferramentas. Voy a mostrar que hay ferramentas también, ¿no? Para orientar la evaluación de las revisiones, ¿no? Entonces, nuestro papel es guiar al investigador sobre las herramientas de apoyo. Este es nuestro papel. Y aquí tenemos algunos guías, ¿no? Algunos guíos, ¿no? Algunos roteiros, yo diría en portugués, pero guíos, ¿no? Para orientar los investigadores. Si quiere tener una buena revisión sistemática de calidad, tiene que estar atento a este listado, a este checklist de lo que es una buena revisión. Si seguir ese listado, son 16 ítems. Si seguir ese listado, en final, terán una buena revisión en el sentido metodológico. Aquí en Equator Network tiene varios instrumentos que llamamos así, instrumentos de relato, para orientar la forma también metodológica, ¿no? De los estudios, ¿no? De los estudios, no solo de la revisión, sino de estudios observacionales, como desarrollar un ensayo clínico, en fin. Es una orientación muy interesante y bastante específica que cobre cualquier tipo de estudio. Entonces, dejo aquí con una referencia. Ahora, para las revisiones sistemáticas, este aquí es lo que está siendo usado en el momento. Entonces, se llama Amistad, ¿no? Entonces, no se ven los slides. Sí, pero está en un slide, no pasó. Está en el slide de Equator. Ahora sí cambió. Ah, ok. Y es importante también no olvidar de registrar la revisión. Ya tuve una experiencia con un investigador que orienté la importancia del próspero, orienté la búsqueda para saber la necesidad de su revisión, y todo estaba muy bien. Y ahí, este investigador hizo lo registro, que bárbaro, hizo lo registro, pero no submetió. Y al final de la revisión estaba tan buena, estaba tan, así, un tema era muy importante para la área de ese investigador, que prontamente una revista científica, cuando él submetió a la revista, ya aceptó, pero cobró, hizo la cobranza, ¿no? ¿Dónde está el número de registro en el próspero? Y él dice, no tengo, no tengo. Entonces, no consiguió publicar en esta revista, que era una revista de un factor de impacto muy buena para la área. Entonces, mira, y no hay lo que hacer. ¿Qué pasó con este investigador? El investigador, él no submetió. Él preenche los 40, rellenó, ¿no? Los 40 campos dentro del próspero, pero no submetió. Entonces, no está, no está válido, ¿no? Entonces, esta orientación es muy importante para el investigador. Tiene que hacer lo registro y submeter, ¿no? Aquí, es de esta forma que aparece, ¿no? Y esto va para, si for un trabajo de conclusión de curso, tiene que tener eso en anexo. Es importantísimo. Un artículo científico no es necesario, apenas el número. Un número de registro por un artículo científico, eso basta. Pero para un trabajo de conclusión de curso, es necesario colocar este como un anexo. Importante, almacenar y registrar estrategias. Si nosotros trabajamos tanto, nos empieñamos tanto con el investigador, lado a lado, trabajando, orientando las herramientas y contribuyendo en la estrategia de búsqueda, ¿por qué no registrarla? Dejar un histórico de este, para que facilite, tanto para el pesquisador, como un dado importante, como para nosotros, para otras revisiones, en fin. Tenemos que tener este cuidado como bibliotecólogos. De siempre, te hizo como referencia. Tengo una cuestión, ¿puede ser ahora? ¿Puede? Sí, Viviane dijo que sube qué editor que pide para registrar en el PROS, pero solo después de pasar por Peer Review. Algunas veces pasa... No, no, eso no puede, porque Peer Review ya es en la fase de la publicación, ¿no es? Sí, entonces, un editor que pide el registro solamente después de pasar por Peer Review. Pero no es una práctica muy buena, entonces... Vamos a hablar con la práctica de... ¿Cómo se llama la capacitación que tiene de buenas prácticas de publicación científica? No, no, eso no puede, porque el registro es hecho después del protocolo. Es el tercer paso. Entonces, cuando tiene el protocolo, va y registra. Y ahí submete, si todo está bien, submete. Entonces, lleva unos dos meses para gerar un registro. Si for el tema COVID, COVID, ¿no? Coronavirus, la plataforma está dando... Está devolviendo, ¿no? En registro en un día. Pero si for otro tema que no envuelve coronavirus, de dos a tres meses. Entonces, cuando... Ya tiene un tiempo, ya va a demorar. Entonces, cuando va a submeter en una... La revisión sistemática en una revista científica, este número ya está. No, entonces, el editor está, vamos a decir, está un poco atrasado. Hay otro comentario aquí de Rosa. Yo no sé si comprendí muy bien, pero voy a leer cómo está aquí. Ella dice, buen día, una pregunta un poco fuera de contexto. ¿Cómo buscamos fatores asociados de un tema? Yo no comprendí muy bien esto. ¿Será que sería fatores de riesgo sobre un tema? Si for fatores de riesgo, ya tenemos una estrategia dentro del repositorio para fatores de riesgo. Si for eso. Aquí tenemos una tarea, si me permita. Una tarea para la red que coloque en los filtros de revisión, aplique, se va a... Todos nosotros muchas veces ya estamos involucrados en alguna situación de búsqueda. Entonces, si tiene una estrategia de búsqueda relacionada a revisión, por favor, publique dentro del repositorio que es de todos nosotros. Es de la región, es de Brasil y de América Latina y Caribe. Es el único espacio que tenemos importante para almacenamiento y registro de este trabajo que es muy importante. Entonces, aquí tenemos el video sobre cómo hacer. Si tiene dudas, estamos siempre disponibles para aclarar dudas de cómo hacer este proceso. Entonces, por favor, si tiene alguna estrategia de búsqueda relacionada a revisión en este momento, que ha trabajado en este proceso, por favor, haga un registro en el repositorio de estrategia de búsqueda. Juntos por la salud. Juntos por la salud.